Hola chicos, soy Kari, me presento para los que no me conocen, soy diseñadora y directora creativa de Azul Cielo, una pequeña boutique de papel de arte sanal especializada en invitaciones de boda hechas a través de acuarela y caligrafía. Hoy estoy aquí para darles la bienvenida a nuestro primer video de YouTube. Estamos súper contentas de que estén aquí porque hemos creado este proyecto con muchísimo cariño para que ustedes creen con nosotros Papelería Bonita y Proyectos Do It Yourself. Así que, pónganse cómodos que hoy vamos a hacer una punta de libro artesanal. ¡Vamos a ello! Bueno, entonces, lo primero, ¿qué vamos a necesitar? Cartulinas de colores cortadas en trozos de 5,5 x 15,3 cm. Papel de acuarela cortado en trozos de 4,8 x 14,6 cm. Si quieren pueden pintar primero y después cortarlo. Y ahora, yo voy a usar cinta doble cara, pero pueden usar barra adhesiva o cualquier pegamento que tengan en casa. Tijeras, acuarelas, pinceles, un punta fino negro o pigmento blanco. Y una cinta que esta es opcional, pero en caso de que usen cinta, también necesitaremos una perforadora o un cúter para hacer un hoyito al final. Bueno, ahora vamos a empezar a pintar. Yo ya tengo en lápiz lo que voy a hacer para ahorrar un poco de tiempo. Así que, para este vamos a dibujar una ramita y encima ponemos una mancha de acuarela del color de la cartulina que tengas. Le puse un washi tape porque yo ya tengo el papel cortado y así no se me mueve. Pero tú lo puedes pintar sobre el papel y puedes cortarlo que seguro que te será más fácil. Para pintar la mancha no lo sobrepienses mucho. Haz una mancha cualquiera y ayúdate de un poco de agua para arrastrar el pigmento y que quede más natural. Lo más bonito de la acuarela son estas formas irregulares. Así que no tengas miedo, solo asegúrate de controlar el agua. Y una vez lo tengas, lo dejamos secar. Ahora sí, ya está seco. Entonces, empezamos a decorar marcando el dibujo que hicimos a lápiz con el rotulador. Yo estoy usando un punta fina, pero tú puedes usar el color y marca que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos con la segunda acuarela para nuestra segunda marca páginas. Para esta hice un dibujo de flores. Son flores sueltas, así que no te preocupes mucho por el detalle. Son un trazo muy libre, por lo mismo que no estamos poniendo mucho detalle, es importante dejar ciertos espacios en blanco que van a ser los que le den la forma a las flores y a las hojas. Si no hacemos esto, nos van a quedar unas manchas azules. Así que esto sí lo tenemos que cuidar. ¡Gracias! Y bueno, por último yo le voy a dar un toquecito de azul un poco más intenso en el centro de las flores y hacia los pétalos para darle un poco más de definición y ya lo tenemos. Y para nuestro último marca páginas, otra vez vamos a hacer una mancha. Igual, muy despreocupada. Yo la estoy haciendo del color de mecartulina, pero tú la puedes hacer del color que quieras y la dejamos secar. Bueno, y una vez está seca la mancha, lo que voy a hacer ahora se llama falso lettering con mi punta fina. Primero voy a marcar la palabra sueña. Así, despacito y con cuidado para que nos quede bien. Y ahora voy a marcar unos espacios más gruesos en todas las partes de la letra donde la letra baja al escribirla. O sea, donde sube la letra lo dejamos igual. Y lo hacemos en toda la palabra. Y ahora, guiándonos con esos espacios, los rellenamos con el punta fina. Y ahora, por último, yo le puse una ramita aquí arriba para que se vea más cubre. Ahora sí, ya tenemos los tres papeles pintados. Y ahora los voy a pegar en sus respectivas cartulinas. Para los que me siguen desde hace un tiempo saben que a mí me encanta hacer esto. Yo lo llamo capas de papel. Y me gusta el efecto porque así combinado con la cartulina hace que se vea más profesional sin dejar de verse artesanal. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya tenemos los tres pegados. En caso de que no tengan cinta o no quieran ponerle una cinta, pueden dejarlos ya así. Pero en mi caso yo le voy a poner una cinta, así que para eso voy a perforar los tres marcapáginas. Si no tienen perforadora pueden hacerlo con un cúter o con la misma tijera. Y una vez tengamos los tres hoyitos ponemos las cintas. A mí la verdad es que me encanta el efecto de las cintas. Siento que termina de darle ese toque especial y delicado a nuestras puntas del libro. Así que si a ti también te gusta el efecto cinta como a mí, puedes darte una vuelta por una mercería que tengas cerca de casa y seguro que encuentras cintas súper chulas para darle ese toque final a tus puntas del libro. Y ahora sí que ya las tenemos. ¡Suscríbete! Y para los que quieran aprender de acuarela y caligrafía también les dejo aquí abajo el link de Patreon donde tenemos todos nuestros cursos. ¡Nos vemos en el siguiente video!